¿Qué está? A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto se abre Me dicen que ya hay cerrada, ya llevo el que la abre Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan para el trabajo Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan para el trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Nos vamos pa'l amor, me da todos los bien Sé que era tu novio, no me cae muy bien Pa' tú eres un fan, pa' mí tú eres un ten Dime si salimos el weekend, todas las solteras que se modifiquen Que salimos a ganar y tu luz es letal Tú eres la salsa, eres el pique Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan para el trabajo Dímelo, 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 nena ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te ves, nena Te lo han dicho mucho y yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida Porque espero toda una vida Sé que tienes mucho en la fila Pero yo ando con la Nike Y pa' mami la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena, maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan para el trabajo Ponte pa' mí Te lo dicen Y me liberan Junto a DJ Te levanto mi vecino E-Q-S Es la bachata Go Y se pongan para el trabajo 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 Y se pongan para el trabajo